¡Suscríbete al canal! Busca como el Toque de Queda TV Canal y te suscribe. Activa la campanita de notificación para que cada vez que colguemos un video puedas ver lo que hacemos aquí. Miren, dejé un tema colgado para nuestro abogado en planta, el licenciado Antonio Diloné, de nuestro segmento Diloné al Punto, sobre el tema de los derechos y deberes en cuanto a lo que son las grabaciones que hacen los policías y también que hacemos los civiles. Y el tema de las requisas, o sea, tú revisar un vehículo o la cartera de un civil cuando esté detenido por la policía. Le damos la buenas tardes a Diloné y también a nuestra compañera, a Maris Lady Veloz, que no está de acuerdo con que se le quite. Yo digo, está de acuerdo con que mochen a los partidos con un 50%. Yo en este momento no estoy de acuerdo. Buenas tardes, Diloné. Muy buenas tardes, amables televidentes. Roberto Veloz, buenas tardes. No, ese tema que tú estuviste planteando está muy, es muy importante, pero hay que detallar algo, Roberto. En los estados de emergencia que el presidente presenta a las cámaras legislativas, tanto el Congreso como a los diputados, inmediatamente es aprobado ese estado de emergencia. Los derechos fundamentales de los ciudadanos en materia de tránsito están prácticamente suspendidos, para no decir suspendidos. En cuanto a lo que tú estabas... No, 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 escúcheme, licenciado. Yo entiendo que el estado de emergencia le da la facultad al presidente para tomar medidas que priven de los derechos a los civiles. Pero ahí es que voy. Una de ellas es el toque de queda. Ahí es que voy. Pero el libre tránsito no. No, 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 pero dentro del toque de queda no hay libre tránsito. Dentro del toque de queda no. Exactamente, pero primero... Pero dentro del estado de emergencia sí. Pero primero, el presidente tiene que mandar al Congreso... El estado de emergencia. El proyecto de estado de emergencia. Sí, pero ahí es que quiero aclarar que usted dijo como que en el estado de emergencia... No, pero es que tú no me dejaste terminar la idea. Ok, pues termina. Entonces, el estado de emergencia es lo que el presidente de la República manda al Congreso Nacional. Correcto. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Sí. De 45 días. Exacto. En ese estado de emergencia los derechos fundamentales de los ciudadanos están limitados en todo el sentido de la palabra. Ahora bien... No, no, espérese, espérese, para que no nos confundamos. Está limitado. No, no, no. No, el presidente de la República dentro de ese estado de emergencia puede limitar algunos derechos de los ciudadanos. Claro, están limitados, pero el presidente va a definir cuáles derechos se limitarán. Sí, pero que ahora... Porque el estado de emergencia le da al presidente... Está bien, pero yéndonos ahí a Platanano, no vamos muy lejos. Hay un estado de emergencia y hay un toque de queda en un horario determinado. Ahora, fuera de ese toque de queda hay una obligatoriedad para el uso de la mascarilla, pero no está... Está limitando tu derecho. Sí, pero esos dos derechos, no todos. No, 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 pero yo no... Y durante, y durante, fuera del horario del toque de queda... No, perfecto. Yo tengo todos mis derechos. Roberto, déjame, tal vez tú no entendiste lo que quiero explicar. Ajá. Mira, Roberto, llamables televidentes. El estado de emergencia limita... Ya sabemos el estado de emergencia. Los derechos de los ciudadanos, pero el presidente dentro de ese estado de emergencia... Es que no, 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 es que no vamos bien. Es que el estado de emergencia... Pero, ¿cuál es la idea que Milones... ¿Qué limita el estado de emergencia? ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es el derecho? No, porque... Veloz, yo quiero que él me explique. Pero yo te voy a explicar. ¿El estado de emergencia qué limita? Hermano, le da la facultad al presidente para que limite. Está bien, pero, está bien, pero el presidente, estamos hablando aquí. Pero es aquí. El presidente ha limitado dos derechos. Pero está bien. El toque de queda que ha puesto... Pero está bien. Pero no ha limitado todos los derechos. No, 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 no. El estado de emergencia no, no necesariamente, es que cuando tú apliques y dices que el estado de emergencia limita los derechos. No, no, limita algunos derechos que el presidente entienda que debe de limitar. No todo. Le da la facultad al presidente para limitar los derechos que la constitución de la república le establece a los ciudadanos. Pero ¿cuál es el derecho que está limitado ahora mismo? El derecho al tránsito en el toque de queda. Está bien, pero fuera del toque de queda está limitado en el estado de emergencia. El asunto de aglomeración, de aglomeración de los ciudadanos. No, no, no. Eso es un derecho limitado de asociación. De asociación, pero no de circulación. No está limitado. Pero es que cada cosa tiene su segmento. Sí, pero que ahí es que voy. En el estado de emergencia siguen muchos derechos de los ciudadanos. No, pero no. Por ejemplo, el de... Ajá, pero eso es lo que te estoy explicando, porque cuando tú me dices, y le dices a los televidentes, el estado de emergencia limita, no limita, el estado de emergencia no limita, el estado de emergencia es lo que da la facultad al presidente para que él pueda derrogar limitaciones de los ciudadanos. Es la explicación correcta. Ok. Escúcheme, licenciado. Si usted me dice a mí, el estado de emergencia limita, no limita el estado de emergencia. El estado de emergencia es lo que le da la facultad para que el presidente tome medidas extra aún por encima de los derechos civiles de los ciudadanos. Ahí sí, ahí se la compro. Te voy a hacer una pregunta. Cuando inició la pandemia, que hicieron los retenes en todas las entradas de las ciudades, cuando usted iba y lo paraba a un militar y le decía, ¿para dónde usted va? Y le pregunta para dónde iba. ¿Cuántas personas van? Si iban más de dos personas en ese vehículo, el oficial militar podía detener a esa persona. Le está limitando un derecho fundamental. Pero que no... Pero escúchame, y estábamos dentro del estado, simple y llanamente del estado de emergencia. ¿Y cuál es la pregunta que usted me va a hacer? Ahora bien. Hágame la pregunta. No, no, porque la pregunta la hiciste tú. Yo estoy tratando de explicarme. No, no, no. Tú me dices, te voy a hacer una pregunta. Hágame la pregunta. Exactamente. La pregunta que te dice, ¿no está limitando el libre tránsito de esa persona en ese momento? Claro. Y no estaba dentro del toque de queda, estaba dentro del estado de emergencia. No, pero quién... Pero, perdón, es que me está confundiendo a mí. No, no. Es que, óigame, el presidente dentro del estado de emergencia puede tomar medidas... Pero eso es lo que estoy diciendo. Sí, pero está bien, pero es que el presidente que la tomó, pero por el hecho de decretar estado de emergencia, no quiere decir que te está limitando automáticamente el presidente... Pero se supone que si se decreta estado de emergencia... Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, estado de emergencia. Se declaró estado de emergencia por 45 días. Ajá. Está bien. Y el toque de queda, el toque de queda los quitan. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene...? Las que el presidente plantea en ese estado de emergencia. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Es que el presidente dice cuáles derechos va a limitar del ciudadano. No porque tú declaras un estado de emergencia, te están violando tu derecho. Pero, magistrado... Pero, explique, explique. Eso es lo que estoy tratando de decirle a usted. Bueno, no, es que tú dijiste, y lo has repetido, que el estado de emergencia limita los derechos. No, el estado de emergencia no limita. Quien lo limita es el presidente, porque si fuera así, con el estado de emergencia ya no es que el presidente tiene que hacer más nada, porque está todo limitado. Está bien. ¿Ya usted la explicación correcta? No, no, no. Yo quiero que... Porque, espérense, licenciado, tenemos que entendernos nosotros... Es todo magistrado. ...y entender aquello. Sí, perfecto, perfecto. No. Porque, ¿qué pasa? Ahora mismo tenemos un toque de queda. Sí. De un horario limitado. Pero eso nos limita a que la gente salga. Incluso, la limitación que hay es de aglomerarse más de 10 personas. Pero eso es una limitación a los derechos... Está bien, es una limitación, pero que esa limitación el presidente es quien da la orden. Pero eso lo hemos dicho desde el principio. Porque tiene el estado de emergencia. Dentro del estado de emergencia. Ya, pues ahora sí estamos claros. Perfecto. Ahora estamos claros. Excelente, magistrado. Bueno, pues vamos a pasar a lo que es nuestro tema de hoy, que básicamente es un tema muy importante porque estamos... se avecina ya un proceso de elección en los Estados Unidos y queremos compartir con nuestros televidentes algunos temas puntuales. Pero antes de eso, vámonos con Diloné al punto. Gracias.